Somos dos cantantes como los neantes El respeto es molesto y diamante Se me paga el corazón es un mirante Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los neantes El respeto es molesto y diamante Se me paga el corazón es un mirante Porque a ti te canto pa' que tú me cantes No por ti, tú por mí, no por ti, tú por mí, no por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!